Esta antología contiene 50 obras, algunas de ellas muy conocidas en nuestro país. Es el caso del himno nacional, de la patriótica costarricense o del duelo de la patria. Y junto a estas obras aparecen trabajos de diversos compositores, la mayoría guanacastecos, y algunas cuantas obras anónimas. Hay que decir que de estas 50 obras contenidas en la antología, 42 de ellas fueron grabadas por Gerardo Duarte como único ejecutante. Las restantes ocho piezas corresponden a grabaciones de la década de 1990, y en esas grabaciones participan Ulpiano Duarte, quien es el padre de Gerardo, y otros miembros de la marimba diría. Entonces, ahora quiero hablar de la banda sonora del Bicentenario, del Bicentenario de nuestra patria, visto desde Guanacaste. La música, como todos sabemos, se hace de materiales y de instrumentos que se tienen en el entorno para crear elementos del lenguaje musical. Nosotros en Guanacaste tuvimos la dicha de tener un espacio rico en maderas y en semillas y en huesos, pero también tuvimos la dicha de ser una geografía de encuentro, de etnias de diferentes origen. Y al amalgamarse, lo indígena, lo afro y lo europeo, se produjo también un producto cultural, digamos que único. Entonces, si la palabra clave es Bicentenario, es música, es Guanacaste, tenemos que empezar diciendo que sí, que para 1821 Guanacaste no existía. Ya existía el partido de Nicoya, mismo que tenía un diputado en León y junto a dos diputados de la provincia de Costa Rica recibieron el acta de la independencia y se vinieron a pito y caja, como dice la gente, a pito y caja, que eran los instrumentos para anunciar esa independencia. Entonces, ya era común entre los nicoyanos, pues, las formas musicales que trajeron esas personas del otro lado del mar, pero también personas que vinieron en condición de esclavos desde África. A Nicoya se la despobló, se le mandaron parte importante de la población a las minas de los Andes para compensar esa falta de mano de obra, se trajo mano de obra esclavizada, que se mezcló, que se amalgamó con el resto. Entonces, vemos que para 1821, que es la independencia, que es cuando se inicia en el bicentenario, tenemos una música de la que no tenemos registro más que referencias, referencias tal vez filológicas, pero que sí tenemos el aporte importante de la comunidad afro que es el instrumento de la marimba. Y como tenemos buenas madera, se juntó una cosa con la otra. Solamente querría explicar brevemente algunos aspectos de la antología. La antología está conformada en cuatro bloques, un primer bloque donde se aparece el himno nacional, la patriótica del Valsleda, que son obras, digamos, del ideario costarricense. Luego hay un apartado con música de Don Jesús Bonilla, nuestro querido Jesús Bonilla, santacruceño. Esta música muy especial, muy significativa para mí, porque yo a Don Jesús Bonilla lo conocí desde niño, por la amistad que tenía con mi papá y había una cercanía afectiva. Y lo escuchaba siempre que él llegaba a tocar con la banda, con la banda nacional del Iberia o de Anahuel. Entonces, estas músicas de Don Jesús también me remontan a una edad temprana en donde escuché esa música y la aprendí de oído, cuando yo todavía no era músico, no sabía de música. Y luego hay una tercera sección que son obras de mi papá, que son originales para Marimba. En alguna de estas piezas, como lo dijo Alexander, tocamos juntos, él y yo, y unos alumnos de él que conformamos el ensamble para hacer esas grabaciones. Luego hay un tercer bloque que son piezas de diversos autores de la región y un cuarto bloque que son piezas anónimas de la tradición guanacasteca, santacruceña.